Hola niños y niñas, señora Cruz les va a enseñar hoy la canción que vamos a cantar todas las mañanas en nuestra reunión. Vamos a escucharla y luego vamos a cantar juntos, ok. Ahora vamos a escuchar de nuevo la canción y van a repetir conmigo la letra. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar.